¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que hay cosas que nunca se olvidan Por mucho tiempo que pasen 1582 Eso no se ponía en nuestro imperio Me gusta mucho esa frase Con los Austrias y con los Borbones Perdimos nuestras posesiones Esto tiene que cambiar Nuestros nietos se merecen Que la historia se repita varias veces Mira cómo gana la selección España está aplastando a Yugoslavia Por 20 puntos arriba Cambia el rumbo de la evasión De Cuba van directos a Canarias Y ya no van a Florida Los McDonald's están de bajas placas Ha vencido la tortilla de patatas En Las Vegas no hay Black Jack Solo se juega el cinquillo Y la moda es rojo y amarillo Seremos de nuevo un imperio ¡Seremos de nuevo un imperio! ¡Seremos de nuevo un imperio!